En Telerama Noticias, atención, una avioneta ultraligera se estrelló esta mañana en una camaronera ubicada en el kilómetro 19 de la vía a la costa en Guayaquil, en el que falleció el piloto. Las autoridades investigan el percance que al parecer se produjo por malas condiciones climatológicas. El hecho se produjo en este lugar del kilómetro 19 de la vía a la costa, en la camaronera Fincagua, donde en una de sus piscinas cayó una avioneta ultraligera de matrícula HCU-005, piloteada por el capitán Carlos Vicente Castillo Zapata, quien perdió la vida en el percance. Su cuerpo fue rescatado por la policía, quien ya investiga el siniestro. Personal del JIR, personal de la DINASED, personal de criminalística se encuentra trabajando para analizar todo el hecho y descartar cualquier situación que tenga que ver con algo delictivo. Nosotros hemos hecho ya la revisión en el punto, en el lugar. Estamos procediendo con la DAC, conjuntamente con la DAC y el personal de investigaciones de la DAC, a ver la mejor manera de rescatar la aeronave y poder analizar todos los puntos que nos permitan establecer cuál fue la causa del accidente aéreo. A pocos metros de ahí, está el lugar donde cerca de las 6 de la mañana de este lunes fue abordada la nave, un sitio cuyas condiciones se encuentran deterioradas y hay más avionetas. Esta es la pista Cerro Azul que pertenece al Club Aerodeportivo del Ecuador, de donde según los agentes de criminalística, partió la aeronave con el capitán Carlos Castillo Zapata. Conocemos de que ese lugar fue un lugar que fue derrocado porque no tenía previo su funcionamiento y la DAC tendrá que dar la explicación en cuanto a si era o no operable ese lugar. La Junta Investigadora de Accidentes de la Dirección de Aviación Civil indaga los motivos del suceso, aunque se maneja la hipótesis que el percance ocurrió por el mal clima. Marta Navarrete, Telerama Noticias.